Hola, hoy con Chef Pachi traemos los 10 trucos de la cocina de Pachi. La primera, el vestido. Vamos a vestir todas nuestras ensaladas y muchas de nuestras comidas con la salsa base de Pachi. Es básicamente yogur, un poco de sal y pimienta, vinagre de arroz, miel de abejas y aceite de oliva. Con esta delicia de mezcla base van a poder crear muchísimas salsas y muchas de las recetas de Chef Pachi. ¿Y qué podemos agregar a nuestras ensaladas? Las ensaladas son básicamente hojas verdes y vegetales de colores. Nada más, súper sencillo y fácil. Compren vegetales de colores, dos o tres a la semana, unas dos hojas verdes diferentes y sencillamente cortan sus vegetales que les van a durar perfectamente en la nevera durante tres días. Arman sus ensaladas en segundos. Los aceites deben ser de la mejor calidad porque estos nos van a agregar, además de antioxidantes, un sabor delicioso a todas nuestras ensaladas. Frutas, nueces, aguacate, frutos secos, todos estos ingredientes nos agregan color, sabor y frescura a una ensalada saludable y siempre baja en calorías. El vapor. Pachi cocina con vapor como cocinamos en los restaurantes y en las cocinas grandes. Utilizamos vapor agregando un poco de agua a los sartenes calientes. Luego tapamos y esto hace que cocinemos tal cual como los profesionales. En minutos y delicioso. Esto nos ayudará a andar rapidito en la cocina y no tener que estar encima del fogón tanto tiempo. El pollo, los pinchos y las vegetales, todos los podemos cocinar más rápido con vapor. El corte y las porciones son importantes tanto para preparar como para congelar y descongelar. La podemos descongelar dentro de agua en segundos y tener comida fresca y deliciosa para nuestra mesa siempre. Funciona rápidamente, nos saca de la cocina en minutos y nos deja preparar comida deliciosa en cualquier momento. La velocidad. Si queremos cocinar rápido, necesitamos andar y no podemos estar todos los días comprando vegetales y sazonadores en el mercado. Compramos, picamos y congelamos en porciones en cubetitas de hielo. ¿Se acuerdan aquellas cubetas de hielo? Pues hoy en día las usamos para mucho más que agua. Aquí ponemos ají, cilantro, cebolla larga, echalotes y muchos vegetalitos más. Los utilizamos en la porción que necesitamos y la cubeta vuelve al congelador con todo. Siempre tenemos a la mano nuestros sazonadores congelados. También podemos tenerlos en la nevera. Procesamos ajo, pimientas, jengibre y todas estas delicias y las agregamos en tacitas con aceite de oliva. Si quieres descongelar de la que tenías congelada, igualmente las puedes colocar en tacitas con aceite y mantener unas refrigeradas y otras congeladas. Uno de los trucos de llegar a la cocina y tener todo a la mano sin tener que estar ensuciándote ni picando ni pensando me faltó este ingrediente. Todo lo tenemos a la mano, fresco y no hay desperdicio. Siempre utilizamos nuestras comidas en su punto de mayor frescura. No nos quedan todas esas hierbas que luego no sabemos qué hacer con ellas. Podemos utilizar bolsitas plásticas delgadas que además son reutilizables. Vuelves y colocas el producto procesado, lo haces bien planito y de esta forma lo puedes cortar sin tener que descongelar toda tu bolsa. De esa forma siempre tienes una comida deliciosa. El sabor es lo más importante. Si nosotros congelamos, adobamos y guardamos nuestra comida con sabor, siempre va a estar sabrosa y deliciosa. Es muy latino de nosotros tener buena sazón. ¿Cómo se sazona? Con sazonadores naturales y deliciosos. Creando comida perfectamente rica y como cualquier chef en casa. En minutos lo podemos hacer. Es todo un patrón. Es perfecto. Para sacar un poco de ese carbo y pan no necesario de nuestra hamburguesa y nuestro perro caliente. Lo sacamos como ven con un tenedorcito y esto nos da una cavidad donde podemos colocar el aguacate, los hongos, el tomate y nuestra hamburguesa y perro caliente va a estar comida perfecta sin que nada se riegue. Los aderezos de Chef Pachi para utilizar sabor en pez de mayonesa son una maravilla. Son a base de yogures y un poco de sabores fuertes. Como aquí tenemos chipotle, mostaza de yon, a veces usamos tomates secos, a veces usamos wasabi. Muchas salsas deliciosas para tener a la mano. ¿Saben que si nosotros utilizamos un recipiente con una boquita bien chiquita, podemos regar nuestro aceite por mucha parte de nuestra ensalada y utilizar menos cantidad? Así toda va a saber deliciosa. Y por último, el favorito de Pachi, la mandolina. La que yo utilizo todo el tiempo para tajar mis vegetales delgaditos y mantenerlo refrigerado para hacer mis ensaladas en minutos con Chef Pachi. Comida deliciosa es dieta exitosa. ¡Chef Pachi!